Y dice así Y los que saben esta alabanza, a ver, vamos a cantarte también, amén Gracias para ti, Señor, te cajamos de corazón ¡Y que viva los novios! ¡Que viva! ¡Y que viva Cristo también! ¡Que viva Cristo! Y por su bien amor hoy nos encontramos juntos alabando al Señor Marchando al frente, con Jesús adelante Él es mi bandera, que yo defenderé Y como soldado, obediente a mi Cristo Yo salvo armado, rumbo a plenidad ¡Vámonos ir por aquí! ¡Nos espera la comisión! ¡Vámonos ir por allá! ¡Y sembramos semillas de amor! ¡Vámonos ir por aquí! ¡Nos espera la comisión! ¡Vámonos ir por allá! ¡Sembramos semillas de amor! ¡Sí, Señor! ¡Sí, Señor! ¡Vamos semillas de salvación! ¡Y quién vive! ¡Los nombres! ¡Los vientos! ¡Gracias! 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 a las naciones amén, gloria a Dios amén, amén estamos alegres en este concierto, amén para que el hermano reciba con un gran abrazo su orgánico, amén y eso vamos a ir gloria a Dios y los que nos salen en esta paranza nos salen en esta ocasión gloria a Dios 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 Si señor, te damos los cantos, porque nos has llegado, y nos ha salvado, y hasta ahora Oraré, a la pared, a mi señor, cantaré, oraré, a la pared, a mi señor Yo sé que mi Cristo me cambió, yo sé que mi Cristo me limpió Yo sé que mi Cristo me cambió, yo sé que mi Cristo me limpió Gloria a Dios, gracias Señor, de la pared, a la pared, a la pared, a la pared Y hoy somos tus hijos, gláinatelos, gláinatelos, gláinatelos Gloria a Dios, gláinatelos, 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 gláinatelos Cantaré, oraré, a la pared, a mi señor Cantaré, oraré, a la pared, a mi señor Yo sé que mi Cristo me cambió, yo sé que mi Cristo me limpió Yo sé que mi Cristo me cambió, yo sé que mi Cristo me limpió Dios, gláinatelos, 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 gláinatelos Y así nos gozamos de nuestra fuerza, matrimonio Celebrando el amor de nuestro alma, de nuestro gláinatelos Y sus cosas, delito, en la salida, sentida Y a seguir adelante en el camino del Señor Y a seguir adelante en el camino del Señor Amén, la gloria y la honra sea para nuestro Señor Jesús Y así nos severely A ver los que nos acompañen con las palmas, a ver ¡Voy a Dios! ¡Con vos y con alegría! ¡Vamos al Señor! ¡Esas dos palmas no hay ver! ¡Voy a Dios! ¡Vamos al Señor! ¡Voy a Dios! ¡Vamos al Señor! 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 ¡ No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.